Hola, buenas noches, un placer realmente recibirlo aquí, tenerlo con nosotros. Bueno, en primer lugar, preguntarle cuál es la sensación de estar aquí en el Festival de Festivales de Villa María. Yo estoy hoy aquí por una... algo particular. Los de Córdoba grabaron, amigos míos, me enamoré, una buena canción mía. Y yo canté con ellos en un disco que han grabado canciones con otros artistas. El caso de Tiero, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy realmente invitado por ellos, dentro del espacio de ellos. Y ya que estoy aquí, digo, bien, vamos a cantar un par de canciones. Yo, particularmente, en estos últimos años, le rajo a esta multitud, a la estridencia, yo. Es terrible, pero nunca he sido un cantante de plaza, ni un cantante de festival. En los mejores momentos de mi vida me ha ido bien, pero siempre me he sentido incómodo porque nunca pude hacer en estos ámbitos lo que uno quiere, en definitiva. A mí me gusta charlar, pero así, ¿no? Sí, cuatro tonos arriba. ¡Hola, buenas noches, Villa María! No, 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 no. Entonces, le rajo a esto. Y últimamente me estoy dedicando más, no a la poesía, pero estoy intercalando poemas, cosas que no se pueden hacer en estos ámbitos. Porque hay mucha gente, mucha alegría. Y la noche es ruidosa. Bueno, acabas de mencionar que vas a cantar algunas canciones también. ¿Qué temas van a estar dentro de tu repertorio? Y yo quisiera saber. A mí hay una canción que me encanta, que me gusta muchísimo, que es, imagínate eso. No sé si vas a cantar. No la canto. Ay, bueno, ni una suerte. Voy a cantar tres canciones, un par de canciones, y de las cuales, además ya a esta altura me eligen el repertorio. Ya no me importa, te digo. Porque son las canciones que tengo que cantar. O sea, no puedo dejar de cantar un rapido de violetas. No importa que lo cante la Mona Jiménez y qué más. Yo también lo tengo que cantar. Entonces, tengo que cantar No te vayas. Amigo mío me enamoré, lo canto con ellos. Y otro al modo mío. Entonces, no, no, te imaginas que en 15 minutos no puedo hacer nada más de eso. Y está bien, porque además, además no es mi espacio, ni mi territorio ya es otro, te digo. En serio, te digo, no, no, no. Todo esto está bien, está bien. Pero yo a veces me pregunto, la gente que va a ver a los grandes conjuntos o artistas que vienen aquí, hay 40, 50 mil personas en un estadio y nadie ve a nadie, todos cantan al mismo tiempo cuando cantan los cantantes. Entonces, me preocupa, digo, ¿se quieren escuchar o van a escuchar? O se quieren escuchar. Además, no ven a nadie ahí, a 100, 200 metros no hay nadie, hay un punto, nada. Entonces, ponen una pantalla de 20 metros. Entonces, ya que hay una pantalla de 20 metros, yo estoy en mi casa viéndolo por televisión. Eso es una actitud. Pero la otra, que creo que mueve todo esto, es estar presente en el evento. En realidad, yo creo honestamente que nada interesa. No sé si te gusta esto. O sea, interesa a la gente que va, la gente quiere estar con la gente. Viceversa, no cantaría al mismo tiempo que cantan los cantantes, no gritarían todos juntos al mismo tiempo que cantan los cantantes. No sé si soy claro, ¿no? Entonces, lo importante para la gente es estar con la gente. La movida es la gente. El pretexto es el artista. Mi ámbito en particular es un teatro, ni hablar. Pero yo creo que es el ámbito natural de todos los cantantes que tratan de comunicarse con algo. Pero esta comunicación masiva es otro tipo de comunicación. O sea, no hay matices, no hay silencios, no hay pausas, no hay temas que te entristezcan. No, al contrario, es todo arriba. Es todo una cosa eufórica. Es un estado de ánimo que va siempre para arriba. Y yo creo en los estados de ánimo que van también para abajo. A mí me gusta la melancolía, me gusta sentirme triste. No sé si... Me gusta sentirme triste. O sea, no siempre uno tiene que estar todo el tiempo alegre como un boludo, ¿viste? Pero no importa. Pero son... 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 Son...